Está incluida Alemania en lo que estoy diciendo. No está incluida, está en una de las posiciones más arriba de esta estadística del horror. Una agencia han creado paquetes de viajes pensados para la turista mujer. ¿Por qué se estaban pidiendo? Porque la mujer se estaba quejando de que se sentía insegura a viajar sola y como hay demanda hay oferta. Y las agencias le ofrecieron estos paquetes. La historia es esta. Han creado paquetes pensados para la turista mujer que le daban seguridad. Circuitos pensados para evitar incidentes o aventuras desagradables en zonas donde seguramente no se podían ver acosadas. Y esto funcionó así, como dije antes, privatizando playas, quitándosela a la gente común que paseaba por ahí. Bueno, que ya tenía que soportar el desnivel económico, también le han quitado espacio. Bueno, se han creado esos paquetes, ¿no? El resultado no programado por esas agencias en principio. Esas no fueron agencias que nacieron con la idea de turismo sexual o pedofilia, no. Esta era una cuestión de atender al mercado de la mujer que quería viajar sola. No se pensó así, a un comienzo. Al menos no esta, que se sabe, que se sabe, de que se sabe. El resultado de esta oferta de paquetes ha sido la proliferación de comportamientos abusivos, a veces criminales y en todo caso basado en la costumbre de aprovecharse de grandes diferencias económicas por parte de estas turistas hacia la población local. Una de cinco, leí arriba, de las que se descubrieron. Puede haber más. Y esto sucede a diario desde hace tiempo. Los números suben, si se aclara así. Imagínense el número de víctimas de ese tipo de abuso del poder económico en la esfera íntima de la vida de los adolescentes de una región del mundo. Porque crecen así, crecen viendo que si ellos utilizan su sexualidad, no por lo que se les antoja, sino por vender su cuerpo, tienen más seguridad de poder sentarse a comer. No estamos hablando de llegar a ser millonarios. Es que es un horror. Una de cinco, de las que viajan en esta zona en particular. Imagínense el número de víctimas, porque estoy hablando de años, estoy hablando de décadas. No estoy hablando de una noche. Espero que se entienda mi propósito. Es difícil hacer comparaciones entre abusos. Es difícil. Y sé que siempre tiene ventaja quien defiende un estereotipo difícil de derribar. Pero estos son números. Así que de ahí no pasamos. Hay poca equivocación. Es posible. Esto tiene que ver con la imagen que el resto del mundo tiene de Occidente. En el caso de dentro de Europa, también la imagen que el sur de Europa tiene de Alemania y de Inglaterra y de Holanda, porque nosotros hemos sufrido parte de esto y lo estamos todavía sufriendo, como la noticia que leí arriba. Esa cantidad de gente del norte que cree poderse portar de una forma incivil cuando está de vacación en el sur, de Europa también, de las islas, etc. De Canarias, de Baleares, de Sicilia y Cerdeña, de lo que pueden alcanzar, porque es la ocasión en este caso. No estoy justificando ningún abuso y estoy del lado de todas las víctimas. Claro. Mi intención es mostrar un poco más de realidades, porque no se continúe a considerar solo parte de lo que sucede. No podemos ir adelante con estereotipos falsos sobre género y cultura. Esto es lo que quiero decir. Es decir, cuando se habla de explotación, de privilegio, de violencia, molestias, de extranjeros, de abusos, de respeto de las leyes ajenas y de pueblos inciviles, habría que tener mucho cuidado con los estereotipos. Esto es lo que quise decir. Gracias por escucharme. Saludos. Chao.